La Mañana en Camino Tu nuevo hijo, digamos, que lo soltaste a la calle Sí, nuevo libro, todavía la música no me ha animado Pero está ahí, está pasando Sí, es verdad, el viernes lo presentamos en el Museo del Fútbol Toda la verdad es imposible, ¿no? Es cierto, nunca mejor dicho Presentamos el libro que sacó Rumbo, editorial, de la mano de Carmen Galuzo, compañera de la casa Estuvo muy bien la presentación, para mí las presentaciones... Con panelistas ahí destacados Sí, son eso, son un momento de encuentro, un momento de charla De interés y de compartir con amigos y conocidos El lanzamiento de algo que después, la verdad, como siempre De toda la literatura, está en los lectores, ¿no? Así que ya recién hablaba con Nacho, el operador Cuando Carmen me preguntó qué era lo que sentía Le dije, mira, sinceramente lo primero que siento es un alivio increíble De sacarme esto de encima Ahora pasa a ser de los lectores Será lo que tenga que ser Y después estoy muy feliz Ahí está Esa es la definición El libro ahora es responsabilidad de los lectores, ¿no? Eso es tan interesante Estuvo bueno cuando Agustín Lucas Recordemos, también periodista ahora de la diaria Poeta y además, dice él, ex futbolista No, dice él que es futbolista Es futbolista A ver, señores Claro, y cuando lee uno de los cuentos Al final te dice, pero este era yo Te acusa de que, a ver si era él Y ahí estuvo lindo ese momento Mincho, se jugó, arrancó el torneo intermedio O torneo de invierno, como lo querés llamar Sí Bueno, intermedio Intermedio es, formalmente hablando Es el intermedio Bueno, lo más fresco que tenemos es que Peñalol golió ayer a Boston River Sí También ganó defensor Dio el batacazo en el parque central Cuando iba perdiendo 1-0 Recién arrancando el primer tiempo Ganó tu equipo también El equipo de Ale Camino Liverpool le ganó de visita a Cerro Así que vamos a repasar un poco los resultados ¿Te parece? Sí, bueno, Peñalol ganó bien Arrancamos por lo más fresco, ¿te parece? Sí, ganó bien Si bien no fue enormemente superior a su rival Como parece el resultado Porque en determinado momento del partido Estaba bastante parejo Lo que hizo Peñalol fue pegar y pegar bien Con un planteamiento táctico bastante inteligente Boston River apostó a cortarle los circuitos a la mitad de la cancha En determinado momento lo hizo bien Pero Peñalol sabe jugar en largo Sabe jugar en largo y tiene buen pie Sobre todo el de Walter Gargano Que cuando todo el mundo creímos Que le había reventado para cualquier lado La pelota que estaba en el área del Carbonero Y no la podían sacar Ya iba ganando Peñalol 1-0 Le dio un pase de 40 metros 35 metros A Darwin Núñez que lo dejó solo Mano a mano con el arquero Hay que destacarlo a Darwin Núñez Sí señor Y hay que destacarlo a Brian Rodríguez Jugadores de la casa El entrenador ha apostado mucho a ellos Se cerró el periodo de pase Esto no es menor Y Diego López dijo que Si bien tuvo altas La prioridad iba a ser los jugadores Que ya venían estando en el plantel También es verdad que Darwin Núñez Ayer jugó porque Beatriz no estaba al 100% Y el entrenador prefirió Resguardarlo porque a Peñalol se le vienen Partidos importantes también a nivel internacional Y Darwin aprovechó Le hizo bien la selección sub-20 Jugar el mundial que jugó Con goles recuperando su nivel Es uno de los jugadores más destacados De las inferiores de Peñalol Por ahí no se sabía Porque las veces que estuvo en primera No rindió lo que la gente esperaba Por decirlo de alguna manera Sin tener en cuenta que es un botija Que la pasó mal Que se lesionó Se re-lesionó cuando se estaba recuperando Y bueno Con el peso que significa jugar en Peñalol Y ayer hizo un partido formidable Con tres goles Se llevó la pelota Y estaba feliz de contento Y Brian Rodríguez Fue el otro gran jugador de Peñalol ayer Un botija que no se sabe Cuánto va a durar Acá Ya le pusieron precio Hay muchos averiguando Qué pasa con él Es un jugador de altísimo nivel Ojalá que Peñalol lo pueda tener Por lo menos Para lo que queda Para lo que queda el intermedio Que recién empieza Para la Copa Sudamericana Es un jugador Fundamental Para el funcionamiento de Peñalol Con su velocidad Y sobre todo Por el fútbol inesperado Que tiene A mí me hace acordar mucho Al primer Luis Suárez En el sentido No en el sentido goleador Sino en el sentido De hacerse con la pelota Y su primera opción Es mirarle los pies al rival Y encararlo Y ahí tiene un potencial Muy bueno Que no estamos acostumbrados A ver en Uruguay Nos salen todo el tiempo Ese tipo de jugadores Y es lo inesperado Para cualquier defensa Rompe cualquier esquema Lo que le pasaba a Darwin Es que no estaba convirtiendo Cuando en Peñalol Digamos se le dio las oportunidades Pero tenía un buen funcionamiento táctico Cumplía Bueno Hizo un gran partido Contra Flamengo En el Maracaná Eso hay que Hay que anotarlo Adelante tenía a Gabriel Fernández El goleador del campeonato Y a Lucas Viatri Un jugador fundamental En el equipo de Peñalol Entonces No mete goles Porque Porque no puede meterlos Que a veces le pasaba O porque adelante Tiene dos fenómenos En donde Tu tiempo para aprovecharlo Son cinco minutos Cuando el partido Está liquidado Es bravo A veces hay que Hay que bajar un poco ¿No? La crítica Con jugadores Que entran un rato Y encima Los que están Te dejan la vara tan alta Sí, claro Y buena noticia para Peñalol Que Gargano Tome confianza Y se afianza en la mitad De la cancha Sí, sí No, es tremendo jugador Gargano No lo vamos a descubrir ahora De luego de la lesión Que le costó un poco Entró con miedo En los partidos En los primeros partidos Sí, a mí me parece Que Peñalol En ese sentido Los ha llevado bastante bien A los jugadores Que tiene ahí Entre algodones El Cebolla ayer fue suplente Cualquiera de nosotros Creería que Cristian Rodríguez Es titular en Peñalol Sin embargo Ahí en la mitad de la cancha Está Gargano Y está Guzmán Pereira Guzmán Pereira Que ha recuperado mucho Se puede dar el lujo De reservarlo Sobre todo Porque está en algodones Hay que fortalecer Esos jugadores Porque acá no se define nada Acá lo que va sumando Este torneo Para Peñalol Que es un equipo Que ya se aseguró Estar en las finales Del campeonato O sea que uno puede prever Que va a jugar La Libertadores Del otro año Sí Este torneo Da el premio Para ir a la Copa Sudamericana Es evidentemente Un premio para equipos Que no pelean arriba Sí tiene el ingrediente Fundamental De la tabla Del acumulado La tabla anual Claro En eso Peñalol puede ir Calibrando Y cuidando jugadores Porque tiene cierta ventaja Le llevaba cuatro puntos A Peñalol Ahora se le fue un poco más A Nacional Porque Nacional No pudo ganar Bueno Perdió Ahí está Entremos en ese Para entrar en el Digamos en los líderes Que quedaron en el grupo A Defensor Sporting Le ganó el día sábado Dos a uno de atrás De visitante En el Parque Central A Nacional Sí Es verdad Un defensor Que no había terminado Para nada Bueno Sí había terminado bien Perdón El torneo de apertura No había hecho Un buen torneo de apertura Le costó un cambio De entrenador Sí Ignacio Rizzo Está al frente ¿No? Sí Está al frente Y ha apostado mucho Por los gurises De la casa En ese sentido Se parecen con Peñalol Ignacio Rizzo los conoce Porque los tuvo a todos En inferiores Eso es un Hay veces que es un Es un plus Cuando se ascienden Entrenadores que están Abajo con los chiquilines Y hizo un partido Aceptable Defensor En el primer tiempo Se encontró un gol En contra Rápidamente Un gol que No te pueden hacer ¿No? Un gol con dos cabezazos Y una Hay un error defensivo Varios errores defensivos Grandes en Defensor En esa pelota No poder defender Una pelota que sacó El arquero Sí Después si Defensor Tuvo Encontró los puntos Ahí En Promediando el primer tiempo Encontró un gol de penal Una penal Que si sos el Defensor Que te pega en la mano Te querés cortar hasta el brazo Porque no No tenés como protestar Es penal La patió bien Nicolás González No hubo demasiada protesta Tampoco me parece No 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 tenés como No porque viste Que también hay una tendencia De que la protesta Sí Protestarla igual Ahí Nicolás González Otro chiquilín Que tiene 21 años Agarró la pelota Como si estuviera 35 Y la pateó Con bastante suerte Porque pasó por abajo Del cuerpo De Mejía Pero hay que destacar También la personalidad Del gurí Para agarrar esa pelota Después encontró Otro gol Un error defensivo De Rafa García Un gol de Rabuñal Que para mí Fue el mejor jugador De Defensor No porque haya hecho ese gol Sino por cómo manejó Los hilos en la mitad De la cancha Y también es justo decirlo Que en el segundo tiempo Nacional Lo arrinconó bastante A Defensor Y ahí Los tres puntos Violetas Fueron en gran responsabilidad De Gracias a su arquero Sebastián Fuentes Que tuvo una noche Una tarde noche redonda Sí, sí A boca de jarro Pelotas ahí Sí, dando cuenta De su calidad De sus reflejos Y de su buena ubicación Para tapar dos pelotas Fundamentales Que es verdad Cualquiera diría Bueno, pero estaba ahí El muchacho Sí, estaba ahí Pero hay que estar ahí El arco mide siete metros Uno puede estar en cualquier lugar Lo cierto es que Defensor sostuvo El dos a uno Y queda líder con Peñalol Arranca picando arriba Y bueno Y lo baja Son los dos únicos punteros Del grupo A Exacto, del grupo A Y justamente hablando de punteros Nos vamos al grupo B Para hablar de los En este caso Cuatro punteros Que hay Sí, no hubo empates ahí Ahí va, no hubo empates El sábado Ganó Cerro Largo Ganó Liverpool Cerro Largo Inexpugnable En Melo Exacto Hay que revisar las estadísticas Pero hace mucho tiempo Que no pierde ahí Que ni siquiera pierde puntos Ganó bien Tres a cero Con Racing Que está en formación Cerro Largo Bien Porque le faltaban Muchos jugadores también Se desarmó bastante Cerro Largo Que es una cosa que le pasa Porque siempre tienen Jugadores a préstamo Y aparte está ligando mal Con las lesiones Pero bueno Apoyándose en su gente Y en su cancha Sacó y goleó Y es el primero Por los saldos de goles Después Liverpool ganó bien En su visita a Zorro Pegó temprano, ¿no? Sí Y ahí se supo mantener Pegó temprano Un gran partido De Nicolás Acevedo El botija de la Sub-20 Que cada vez juega mejor Juega de cinco Pero puede jugar En toda la zona de volantes Sí, sí El cacha, ¿no? Cualquiera diría que es un diez Antiguo, ¿no? Sin embargo juega de cinco Porque tiene una disciplina Táctica impresionante Ganó bien Ganó bien Liverpool Fue mucho mejor que Cerro Colonia también ganó Y podríamos decir Que fue un poquito sorpresa Pero en el sentido De que enfrentó a Wander ¿No? Un equipo que siempre está ahí Claro Porque fue un poco parecido A lo de Nacional y Defensor ¿No? Un equipo Que no había hecho Un buen apertura Que había terminado Bastante abajo Contra otro Que había terminado Bastante arriba Y había hecho Un buen apertura Wander peleó Hasta el final Estaba ahí entreverado Entre los de arriba Sin embargo Plaza Se hizo fuerte En su casa Cecilio Waterman Abrió el marcador Bastante temprano Después le atajaron Un penal Pero Plaza hizo otro gol En el segundo tiempo Y cuando Wander Descontó Faló el minuto 89 Ya quedaba Poquito y nada Y el que ganó Pero la sufrió bastante Fue Fénix Sí, es verdad Ganó pero estuvo Rampla Atacó mucho Y el golero El golero de Fénix Darío Deniz Es uno de los mejores Arqueos del campeonato Uno diría que es el mejor Si no existiera Kevin Dawson Que por lejos La figura Acá hablábamos Con Alejandro La otra vez Para mí la figura De este campeonato Ha sido Kevin Dawson Y bueno Darío Deniz Sigue atajando bien A Fénix Le va a costar Más este campeonato Porque se desarmó Un poco Pero dentro De las piezas Que perdió Perdió a Leonardo Fernández Otra joya Del campeonato Pasado Otro de los mejores Jugadores Contra un Kevin Dawson Con los Rodríguez El de Nacional Y el de Peñarol Y hay que ver Cómo hace JR Carrasco Para Que el engranaje No lo extrañe demasiado A Leonardo Fernández Sin ser el mismo Obviamente Después Tenemos En este caso El empate Que nos queda pendiente Entre Progreso River River Progreso Mejor dicho Porque fue En el Sarol Y en el Prado Que aunque fue 0-0 Estuvo interesante Fue interesante Fue interesante El partido El ex River Nicola Pérez Tuvo una Una destacada Participación Tapando pelotas Importantes En River Hay que destacar La vuelta al fútbol Uruguayo De Jorge Fosati Podrá gustar más Podrá gustar menos Pero nadie Pero nadie puede decir Nada De la exitosa carrera Que ha tenido Fosati Bienvenida sea Al fútbol uruguayo Tiene mucho para aportar Ya aportó bastante Y tiene mucho Para seguir aportando Ayer su equipo Si se quiere Jugó un poquito mejor Que Progreso No la pudo meter No dudó en poner ayer A Arezzo Un botija de 16 años Como 9 titular Estuvo ahí Muy picante Casi se volvió a la mitad De la cancha Es verdad Viendo el arquero adelantado Viendo el arquero adelantado Y el arquero Que había perdido un poco La noción del arco Porque la termina tocando Una pelota que se iba afuera Jugó bien River Pero no le dio Así que empató Y ahora la va a correr Un poquito de atrás Estas fechas Y el intermedio Vuelve el fin de semana No hay partido entre semana No Por un momento Que había partido entre semana Ahora vuelve el fin de semana Que viene Ya está la fecha armada No me acuerdo muy bien Pero sé que juegan Cerro Rampla Creo que es al mediodía El domingo Si A la una de la tarde Lindo partido Clásico de la Villa Siempre es lindo Siempre es precioso Es uno de esos partidos Que hay que ir a ver En cualquiera de las dos canchas Bien Después me parece que Peñalú juega con Danubio No Va a Jardines Nacional Eso el día domingo Complicado para Nacional Si Y Peñalú juega el sábado Porque después La semana que viene Empieza la movida Del fútbol internacional Copa Sudamericana Tiene Sudamericana Peñalú y Wanderers Y Nacional Libertadores Contra Inter de Puerto Alegre Acá en el parque central Interesante eso Mincho Cambiamos de disciplina Esto es la otra recién Entre semana De la otra semana Claro Del 24 Me parece que es El miércoles 24 Copa Libertadores En ese caso Mincho Sos un gran aficionado Del ciclismo Y está uno Podríamos decir De las competencias Más importantes Dentro de esa disciplina Agustín Lucas diría Que es ciclista Ponerle Ah bueno Porque dice que es futbolista Claro Que en este caso Vos sos ciclista Yo soy ciclista Bueno estamos hablando Con el ciclista Fermín Méndez Y periodista además En este caso Hablamos hablando Del Tour de Francia Que se disputó La novena etapa Explicanos un poquito Cómo es la dinámica De eso Y cómo se está definiendo Y quién está a cabeza Digamos de la General El Tour de Francia Es una de las grandes carreras De uno de los mundiales Que tiene el ciclismo Hay tres mundiales En el año En el ciclismo Está el mundial Digo para quien conoce El fútbol Digamos Puede hacer un paralelismo Con el fútbol Hay tres mundiales Que son el Tour de Francia Que es el mega mundial El Chino de Italia Que es antes Que es el otro mega mundial Y está la Vuelta a España Que es el mundial Son las únicas tres carreras Que son de tres semanas Se paran dos días de descanso A veces tres Dependiendo de los años Mediáticamente A pesar de que El de España es el mundial El de Tour de Francia El Tour de Francia Cobra Relativamente capaz Mayor importancia En este tiempo Está posicionado Como el más importante De todos Por lo general Esto Es bastante polémico Pero En el principio Del siglo XX Lo más destacado Por afano Era el Giro de Italia Más que el Tour de France Después ahora Contemporáneamente El Tour de France Ha generado Ha ido ganando El lugar con el tiempo Pero son los dos Es como quien discute Wimbledon y Roland Garros O sea Bueno Vamos a discutir Cuáles más importantes Y son los dos hermosos Bueno Esto es parecido Se está Corriendo La segunda semana Del Tour de France De France Recién Hoy había una Etapa larga De doscientos y pico De kilómetros Más bien Llana Y mañana se descansa Lo bueno Son las etapas De montaña Hubo una Creo que fue el jueves Increíble Recién le contaba Diego Fuera del aire Que en la última ascensión Había una pendiente Del veinticuatro por ciento Imagínense ustedes Si el cuarenta y cinco Cuarenta y cinco grados Son cuarenta y cinco grados Cuántos veinticuatro Y para ir en bicicleta Subiendo una montaña Después de haber hecho Ciento ochenta kilómetros En subida también Lo que había detrás Y fue increíble Porque no avanzaban Los pedalistas No avanzaban Parecía que iban Haciendo el esfuerzo Sobrehumano En el llano Con esas pedaladas Que daban en el llano Iban a setenta kilómetros Por hora Sin dudarlo Y ahí apenas subían Va liderando La clasificación general El francés Julián Alaphilippe Que está haciendo La sorpresa De la carrera No están los planes Para mí crece un poco Su nombre ahora El otro día Escuchaba al comentarista De ESPN Que dice que para él Todavía sigue teniendo El cero por ciento De chances de ganar El tour Bueno Hay que ver Pero sí está dando Mucho que hablar ahora Perdió la malla En una etapa La recuperó Para aquellos que estamos Afuera Y tenemos algunos nombres En nuestra mente Por ejemplo Aquel Fromno No va más Fromno No va más Ahora el líder Del equipo Tampoco está más El equipo Sky Decidió no salir Esta temporada Pero quedaron Todos los ciclistas En otro equipo Que ahora no me sale El nombre El líder De ese equipo Geraint Thomas Que fue el ganador Del año pasado Del Tour de France Un sorpresivo ganador Porque era del equipo De Froome El equipo estaba preparado Para que Froome ganara Pero hubo una etapa En donde Geraint Thomas Se descolgó Sacó buena diferencia En la general Y los demás Terminaron jugando A su favor Que aunque La gente que no entienda Mucho del ciclismo No lo crea Es muy de equipo El ciclismo Más allá de que Lo principal Es individual Y ayer Día domingo Tuvimos tenis Y casi que por Más de 5 horas 3 minutos faltaron Para hacer que fuera 5 horas Claro Tuvimos ahí Desde las 5 horas La final más larga De la historia En este caso En Wimbledon Disputada por Nova Djokovic Y Roger Federer ¿No? Histórico Desde el punto de vista Digamos de la dualidad De ese duelo histórico Que hay entre los dos Y además de la duración Y la intensidad Con que se juega esa final ¿No? La verdad Fue un regalo Fue un regalo Un regalo para los amantes El deporte Fue un regalo increíble Lo que El partido que jugaron Djokovic y Roger Federer Más allá de donde uno Estuviera posicionado A quien le gustaba ganar Desde el romanticismo de uno Y la tenacidad de otro A mi siempre me gusta Djokovic Porque es un tenista Que salió de la nada Nadie apostaba A nadie Nada por él Sin embargo con los años Se ha posicionado Como el número uno No lo baja nadie Y los otros Yo no voy a discutir A Roger Federer Que es el mejor tenista De la historia Lo quiero mucho A Roger Federer Me parece que es increíble Y Rafa Nadal también Pero siempre ha estado Con la maquinaria Mediática atrás Incluso las veces Que no han jugado Buen tenis Nunca pierden Estar en el candelero De los nombres Es como hablar de Brasil En fútbol Siempre está Brasil Porque se ha generado Una imagen Entonces por eso Djokovic me gusta más Era el payasito Del circuito El payasito Y él se congraciaba El payaso Y en determinado momento Hizo boom Para arriba Y ahora le pelea Bueno Ahora le pelean a él Los títulos El serbio que salvó Dos puntos de partido Cuando Federer estaba Con el saque Y lo que eso significa Con Roger Federer Le dio vida Sí, totalmente Yo creo que Históricamente Federer Con la clase que tiene Una de las debilidades Que tiene Es que en algunos momentos A pesar de Justamente De lo que es Roger Federer Tiene problemas Para cerrar algunos partidos Y momentos claves Y cuando no los hace Cae totalmente Anímicamente Cae Anímicamente cae Sí A mí no me pareció Que haya caído anímicamente Pero sí Perdí una posibilidad Mantuvo un nivel igual Sí, sí Sí perdió una posibilidad De cerrarlo Contra un jugador Que no le podés dar Ni dos centímetros De cabida Después lo ganó Con un tenis impresionante Se dio una cosa En el partido Que los tiebreak Lo ganó a todos Djokovic Y ahí está el partido Ahí está Y también en Wimbledon En este caso En la rama femenina La rumana Jalep Se puso un poquito El batacazo Porque le ganó A la grandísima De Serena Williams Claro Serena Williams Es la mejor tenista De todos los tiempos De la rama femenina Y atentico En lo que puedo llegar a decir De la mejor tenista De todos los tiempos Incluyendo todas las ramas Y a mí me da una Me causa desazón Que pierda Porque quiero que llegue A los 24 Grandes Lams Que es como ganar 24 mundiales Que solo lo tiene Una mujer Que se llama Margarit Kurt Que lo ganó En la época El blanco y negro Entonces me encantaría Ser contemporáneo De una bestia Del tenis mundial Como Serena Williams Pero perdió Porque Enfrente estaba Simona Jalep Que supo ser Número uno del mundo Y la mató a raquetazo Ahí está Bueno Mincho Gracias por acompañarnos Nos encontramos el lunes que viene Con más información Muchísimas gracias Nos acompañó Fermín Méndez